¡Al destino! Decenas de manifestantes han protestado en España contra las medidas tomadas por las autoridades de salud, quienes por temor a que el virus del ébola se propague después de que se confirmara que la enfermera María Teresa Romero Ramos, de 40 años, contrajo la enfermedad, se han enfocado en su mascota a un perro llamado Excalibur. Lo que quieren es matar al perro por la cara, ya esto van a entrar a limpiar, y el perro está adentro, ¿qué van a hacer con el perro? Me encerraré en el cuarto baño para limpiar, te van a matar por tu morro. La Consejería de Sanidad ha manifestado que según la información científica disponible, existen datos que confirman el hallazgo de perros con anticuerpos positivos del virus del ébola. La doctora Timna Lee de la veterinaria de Trabeca Soho en Nueva York, en conversación con La Voz de América, habló acerca de esta posibilidad. Hay un estudio de 2001-2002 del brote en Gabón. En ese entonces, los perros que fueron encontrados comiendo animales muertos, básicamente tenían los anticuerpos en ellos, pero no tenían síntomas, no tenían ninguna señales clínicas de la enfermedad, así que no es claro si los perros pueden o no pasar el virus del ébola a los seres humanos. Y aunque no existe ninguna prueba contundente que relacione a los perros con este virus, el gobierno español ha emitido una orden para sacrificar al animal de la enfermera española, esto mientras su esposo hace lo posible para salvarlo. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Por su parte, la ministra de Sanidad española, Ana Mato, defendió el procedimiento implementado frente a esta crisis. Desde Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.